11 y 20 minutos de la mañana, hasta ahora sean todas y todos bienvenidos a esta transmisión continuada que por supuesto cada día de sesión prepara todo el equipo de prensa, de producción y todo el talento humano de ANTV, la señal del pueblo legislador. Recordemos que quien nos acompañará en esta oportunidad, Daniel Mota y como ya dije en nombre de toda esta gran familia por supuesto estaremos llevando el paso a paso de lo que ocurra acá bajo techo del hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo. Recordemos que en pocos minutos se estará instalando de manera oficial esta 32ª jornada, esta 32ª sesión ordinaria por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Importante destacar que hace minutos ella hizo presencia en casi su totalidad, en su mayoría todo el cuerpo de constituyentes ella casi presente, como por supuesto se puede observar a través de las pantallas, por supuesto de ANTV, la señal del pueblo legislador, por supuesto ya casi la presencia de los 545 constituyentes que de tempranas horas ya hacían por supuesto su presencia ante el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo en su primera instancia, por supuesto con su segunda secretaria, Carolis Pérez, que ella por supuesto tomaba su derecho al asiento ante este máximo poder y potenciario en nuestro país. Recordemos que en pocos minutos se estará celebrando la 32ª sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente. Recuerde como siempre nuestros puntos de encuentros permanentes en cada jornada, en cada emisión de esta sesión, de cada sesión de la Asamblea Nacional Constituyente, a través de nuestras cuentas unificadas en las diferentes plataformas interactivas, arroba ANTV Piso Venezuela y en esta oportunidad interactúe desde ya con nosotros utilizando la etiqueta señal del pueblo constituyente. Hoy, recuerde, otra emisión de ANCTV. Importante destacar hasta ahora también lo que fue la 31ª sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente, celebrada el pasado martes 21 de noviembre de este año 2017. Recordemos que se aprobaron los seis artículos que, por supuesto, completaban en su totalidad la ley de precios acordados. Siete artículos que fueron aprobados por manera unánime del Palacio de esta Asamblea Nacional Constituyente y luego fue aprobada, fue sancionada una ley importantísima, un instrumento legal de mucha ayuda para seguir contrarrestando, por supuesto, la guerra económica. Importante destacar que este instrumento legal, por supuesto, se complementa de 12 artículos exactamente contemplados en esta ley constitucional por precios acordados, emanada, elevada por la Asamblea Nacional Constituyente, que, por supuesto, busca erradicar a esta guerra económica, el que está expuesto y, por supuesto, el que ha sido víctima del pueblo venezolano. Sin embargo, también desde la Asamblea Nacional Constituyente, en esa misma jornada, en la 31ª sesión ordinaria del pasado martes 21 de noviembre de este año 2017, por supuesto, se elevó, se aprobó de manera unánime en un acuerdo en respaldo, por supuesto, en la celebración de los 200 Bicentenario, desde que fue decretado por el libertador Simón Bolívar, por supuesto, en insertar la octava estrella ante el tricolor nacional. Importante también destacar que en esta jornada, de esta sesión ordinaria de hoy jueves, 23 de noviembre de este año 2017, de manera extraoficial, aunque ya dada a conocer por la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, se pretende, por supuesto, que en la orden del día, que no se ha dado a conocer aún, por supuesto, se inserte este punto importantísimo, que se estará curamentando la nueva directiva de la Federación de los Estudiantes de Educación Media, FBEN, esto ya lo había dado a conocer horas antes la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, El C. Rodríguez. Y muy importante, por supuesto, interactuar con ustedes y compartir lo que ha sido noticia también durante esta semana, noticias presidenciales, anuncios presidenciales, en su primera instancia, por supuesto, por el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros. Y vamos a lo recién, y es que, por supuesto, en el marco de las elecciones municipales previstas para el 10 de diciembre del día a hoy, desde el día a hoy, especialmente de manera oficial, arranca esta campaña electoral, la campaña de los candidatos y candidatas, rumbo, por supuesto, a las responsabilidades de los 335 municipios desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional. Esta campaña, por supuesto, se inicia desde hoy, 23 de noviembre, hasta el día 7 de diciembre de este año 2017, rumbo a las elecciones municipales, ya, por supuesto, convocadas para el 10 de diciembre. También lo que ha sido noticia, dado a conocer por el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, anuncios que de inmediato vamos a compartir con ustedes, y es que él decía, por supuesto, daba a conocer horas antes que el 1 de diciembre será entregado un bono de statickets de 500 mil bolívares a 4 millones de mujeres jefas de hogares de la patria. Recordemos que esto también forma parte de esta reivindicación para seguir contrarrestando la guerra económica, también decía el Presidente Nicolás Maduro, y dado a conocer también por los diferentes portales, exactamente por el portal de la Asamblea Nacional Constituyente, es que este jueves sale de manera oficial en Gaceta la Ley Constitucional de Precios Acordados, 12 artículos, por supuesto, para seguir contrarrestando la guerra económica, ley, instrumento legal elevado por parte del Pueblo Plenipotenciario, elevado y, por supuesto, discutido por cada uno de los constituyentes a través de su derecho de palabra. También es importante destacar que esta ley constitucional trae consigo ciertas consecuencias positivas. Una de ellas, también las decía el Presidente Nicolás Maduro, que instaba a los constituyentes, por supuesto, desplegarse en cada rincón de Venezuela para supervisar, verificar, por supuesto, de que se esté aprobando, elevando y ejecutando este instrumento legal. Por supuesto, instaba a los constituyentes a desplegarse a lo largo y ancho de toda Venezuela. Igualmente decía la Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Ercí Rodríguez, que esta ley, por supuesto, busca y modificará la Ley de Precios Justos, esto para crear las fiscalías comunales. Es importante destacar este punto, por supuesto, para que el pueblo venezolano siga empoderado de cada instrumento legal que se emane desde la Asamblea Nacional Constituyente. Importante destacar otro instrumento, otro anuncio dado por el Presidente Nicolás Maduro, es que Adrúbal Chávez será el nuevo presidente del CICTO, por supuesto, filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos. Recordemos también que hay un caso muy curioso con respecto a este tema. denunció también que sectores de la oposición planean sabotear las elecciones municipales, así lo daba a conocer el Presidente Nicolás Maduro y llamaba a la alerta al pueblo venezolano. Desde ya hoy, inicio de campaña, en las municipales, el Presidente Nicolás Maduro ya viene denunciando este, por supuesto, atropello, este obstáculo que pudiese ocasionar la oposición venezolana. Recordemos que son palabras textuales del primer mandatario nacional quien denuncia a sectores de la oposición estar vinculados con posible atentado, posibles, por supuesto, actos desestabilizadores ante las próximas que ya están en puerta, las elecciones municipales celebradas el próximo 10 de diciembre. Por supuesto, el Presidente Nicolás Maduro Moro dijo que garantizará todas las condiciones para que los floricultores del país aumenten su producción y exporten. Una medida más, sigue el gobierno apostando por la producción nacional, esto para expandir todo lo que se crea en nuestro país, ante todo, para contrarrestar, como ya diríamos, esta clase de saboteo que mantienen algunos sectores adversos al gobierno nacional. Por supuesto, iniciando también que el Presidente Nicolás Maduro anunció que pronto viajará a Madrid. Un dato muy curioso, esto para participar en el programa humorístico Zapateando, así lo daba a conocer a través de las pantallas de venezolana de televisión, a través de una transmisión continua de prensa, de radio y televisión. Importante, por supuesto, recordarles a toda nuestra audiencia que en pocos minutos estará iniciando esta 32ª jornada de esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente. También, por supuesto, recordemos que también como dato curioso, en la sesión de efemérides, hoy, por supuesto, 23 de noviembre de este año 2017, pero en el año 1856, hoy se están cumpliendo, por supuesto, una jornada más, un año más, del fallecimiento de la libertadora, del libertador, Manuelita Sáenz. Recordemos que falleció a los 59 años de edad, exactamente, en el año 1856. Importante, por supuesto, que ya hizo presencia el primer secretario de la Asamblea Nacional Constituyente, Fidel Vázquez, como ya pueden observar a través de las pantallas de ANTV, la señal del pueblo legislador y en esta nueva emisión de ANCTV, ya está a punto de iniciar esta 32ª sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente. Recuerde que de manera tentativa, aunque ya dada a conocer, pero no de manera oficial, la Asamblea Nacional Constituyente, por supuesto, sesionará hoy jueves e incluirá en la orden del día el informe anual de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, FEBEM. Y, por supuesto, desde ya, de manera oficial, vamos a darle la bienvenida a esta 32ª sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente. Recuerde desde ya nuestros puntos de encuentros permanentes arroba ANTV Piso Venezuela. Recuerde también, por supuesto, que se aprobó de manera unánime el pasado martes 21 de noviembre de este año 2017, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó por unanimidad el acuerdo por la conmemoración del Bicentenario de la Incorporación de la octava estrella de la bandera nacional. Esto, por supuesto, sería de la mano del libertador Simón Bolívar, quien, por supuesto, en el año 2006, a través y de la mano del gigante de América, Hugo Chávez, se logra insertar la octava estrella ante el tricolor nacional. Recuerde que se cumplió un Bicentenario desde que el libertador elevó a que el decreto, sin embargo, no se había consolidado hasta la llegada de Hugo Chávez al poder de la República Bolivariana de Venezuela cuando inserta la octava bandera ante el tricolor nacional. Recuerde que, por supuesto, hoy en la ANC se estará, por supuesto, haciendo presencia la directiva del Movimiento de Estudiantes de Educación mediante el seno de la Asamblea Nacional Constituyente. Hoy, de manera tentativa, dado a conocer, pero no de manera oficial, se pretende que se inserte en esta orden del día este punto dado a conocer días antes por la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente del C. Rodríguez. Otro de los puntos de interés que a esta hora compartimos con ustedes son la nueva conformación de las mesas de trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente. Recuerde que son 22 comisiones de trabajo de este máximo poder impotenciario quedando de la siguiente manera y es que la Comisión de la Diversidad, Tolerancia y Convivencia Pacífica queda como presidente de esta mesa de trabajo Earle Herrera y como vicepresidenta Tania González, la constituyente Tania González. Ahí vemos, está llegando la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, El C. Rodríguez, saludando a sus colegas, quienes de tempranas horas por supuesto hacen presencia para darle continuidad, darle inicio a esta jornada de esta 32ª sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente convocada para hoy, jueves 23 de noviembre de este año 2017. Ahí está saludando a los estudiantes por supuesto, compartir, como comparte todo revolucionario con el pueblo venezolano, con esta generación de oro que ya hace presencia a los estudiantes, los pertenecientes a la Federación de Estudiantes Venezolanos de Educación Media FEDEN. Importante, por supuesto, recuerde que este punto será insertado en la orden del día de esta jornada de 23 de noviembre de este año 2017. Continuamos compartiendo con ustedes cómo quedaron conformadas las diferentes comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente. En la Comisión de Economía Diversificada y Productiva quedó el constituyente Eduardo Piñate como presidente, como encargado encabezado de esta comisión y también como el vicepresidente del constituyente Orlando Camacho. En la Comisión de Misiones y Grandes Misiones de la Asamblea Nacional Constituyente, el constituyente Juan Carlos Alemán queda como presidente de esta comisión de trabajo. Recuerde que son 22 comisiones de trabajo de los diferentes sectores como vicepresidente el constituyente David Freites. En la Comisión de Justicia y Tutela Efectiva la presidenta o el presidente en esta ocasión porque fueron cambiados, modificados, movidos, Andrés Eloy Méndez y como vicepresidente Julio García, el constituyente Julio García. Por supuesto en la Comisión de Trabajo de Participación Ciudadana queda el presidente de esta instancia el constituyente Darío Vivas y como vicepresidente de esta instancia Ángelo Rivas. En la Comisión para el Fortalecimiento de la Democracia Participativa, las comunas y los consejos comunales queda como presidente el constituyente Julio Chávez y como vicepresidenta Noris Herrera. De esta manera así están conformados los diferentes comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente. La Comisión de Sistema de Defensa y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana queda como presidente el constituyente Euclides Campos Aponte como encargado de esta comisión de trabajo. Sin embargo recuerde como siempre que desde ya puede interactuar con nosotros con arroba ANTV Piso Venezuela posicionando como siempre la etiqueta señal del pueblo constituyente. Recuerde que de esta manera queda totalmente iniciada esta jornada esta sesión en esta 32ª sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente. Desde ya sean todas y todos bienvenidos a esta nueva jornada constituyente. Veamos. Venezuela orgullo de nuestro país. Y el día que quizás verlo a ustedes explica el futuro de la revolución y podríamos decir que habrá revolución por siempre. Así que yo voy a dar inicio a esta sesión. Voy a pedir al ciudadano secretario se sirve a informar si hay quórum. Si hay quórum ciudadana presidenta. Se declara abierta la sesión. Sírvase por favor de dar lectura al acta del día martes 21 de noviembre. Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela sesión ordinaria del día martes 21 de noviembre de 2017. Previo anuncio del secretario de la existencia del quórum un reglamentario la presidenta del Cieloína Rodríguez Gómez declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia del primer vicepresidente Aristóbulo Isturia Almeida el segundo vicepresidente Elvis Eduardo Amoroso del secretario Fidel Ernesto Vázquez de la subsecretaria Carolis Elena Pérez González. Seguidamente la presidenta ordenó al secretario dar lectura a las actas correspondientes a las sesiones ordinarias del miércoles 8 de noviembre y martes 14 de noviembre sometida a votación la acta leída por el secretario resultaron aprobadas por unanimidad a continuación la presidenta ordenó al secretario dar lectura a la propuesta del orden del día de la sesión ordinaria del martes 21 de noviembre la conmemoración de los 200 años del decreto promulgado por el libertador Simón Bolívar sobre la incorporación de la octava estrella de la bandera nacional orador de orden el licenciado Jonathan Montilla director de la red nacional de museos bolivarianos del segundo la continuación de la discusión del proyecto de ley constitucional de precios acordados sometido a votación la propuesta del orden del día resultó aprobada por unanimidad en el primer punto con relación a la conmemoración de los 200 años del decreto de promulgación por el libertador Simón Bolívar sobre la incorporación de la octava estrella en la bandera nacional tomó la palabra el orador de orden Jonathan Montilla desde la tribuna de oradores concluyó su intervención afirmando que las victorias que vienen consolidando el pueblo venezolano inimaginables para algunos y en medio de duras batallas que aún hoy estamos librando se erigen en los logros del conjunto de los venezolanos y venezolanas y del presidente de la república Nicolás Maduro Moros para consolidar nuestra independencia y soberanía nacional edificando una patria de paz pero firme en sus convicciones libertarias de igualdad y justicia social así como de la defensa del pensamiento de nuestro padre libertador seguidamente la presidenta concedió la palabra a la constituyente Isamar Matute y al primer vicepresidente constituyente Aristóbulo Isturiz Almeida con estas intervenciones se dio por concluido el punto de discusión en el segundo punto del orden del día la continuación de la discusión del proyecto de ley constitucional de precios acordados en ese sentido la presidenta ordenó al primer vicepresidente dar lectura a los artículos del proyecto de ley que estaban pendientes en el proceso de discusión sometido a consideración artículo por artículo del resto del articulado del referido proyecto de ley resultó aprobado por unanimidad con las modificaciones y aporte fruto del debate y consultas públicas realizadas por la comisión de economía diversificada y productiva así como de aquellas realizadas en el pleno de constituyentes presentes en la sesión ordinaria de la sesión que se efectuó la presidenta declaró sancionada la ley constitucional de precios acordados y ordenó su publicación en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela estimó a su vez que con este instrumento legal contribuimos al combate efectivo de la guerra económica contra el pueblo venezolano al tiempo que hizo un llamado a todos los sectores del país y al pueblo en general para que a través del diálogo el entendimiento y el debate necesario se puedan establecer precios accesibles para todos y en pro del bienestar de la protección del salario de los trabajadores agotada la materia la presidenta levantó la sesión y por ser esta un acta un registro sucinto de lo acontecido en el hemiciclo protocolar del palacio federal legislativo se ordena anexar a la misma la intervención de todas y todos los constituyentes que participaron en el curso del debate es todo ciudadana presidente en consideración para aprobación el acta leída por el secretario aprobada ciudadano secretario sirva se dar lectura a la propuesta del orden del día propuesta del orden del día de la sesión ordinaria del día jueves 23 de noviembre del 2017 en el primer punto presentación del informe sobre el cuarto congreso de la federación venezolana de estudiantes de educación media el segundo punto juramentación de la junta el orden del día aprobado sírvase ciudadano secretario leer el primer punto presentación del informe sobre el cuarto congreso de la federación venezolana de estudiantes de educación media es todo presidenta quiero saludar quiero saludar primero que nada y voy a nombrar a cada uno de los integrantes de la junta directiva porque tienen un merecido ubicación dentro de esta organización ciudadana Jennifer Garbel presidente de la federación venezolana de estudiantes de educación media ciudadano Jan Salamanca vicepresidente de la FEBEN ciudadano Vic Vic Mauri Aquino vicepresidente de la región central ciudadano Andy Zambrano vicepresidente de la región centro occidental ciudadana María Alex Pérez vicepresidenta de la región occidente de la FEBEN ciudadana Abril Ríos vicepresidente de la región Andes ciudadano Josnel Alvarado vicepresidente de la región Llanos ciudadano Kevin Matamoros vicepresidente de la región Llanos Norte ciudadano Roy Manto Bar vicepresidente de la región Sur ciudadana Génesis Canelón vicepresidente de la región Oriental ciudadano ciudadano Reyber Sepúlveda secretario de organización ciudadana Tibairé Terán secretaria de formación ciudadana Ildimar Coronel secretaria de cultura ciudadano Israel Quintero secretario de deporte ciudadano Isaías Guerrero secretario de proyectos de la FEBEN ciudadana Teany Teany Ledesma secretaria de comunicación ciudadana Dauce Sequera secretaria de control y seguimiento ciudadano Lionaker Díaz secretario de convivencia y paz ciudadano Jesús Anza secretario de asuntos internacionales el canciller ciudadano William Alvarado secretario de ingresos universitarios ciudadano Jeffrey Centineo secretario de bienestar estudiantil ciudadana Gabriela Guisa secretaria de finanzas bueno creo que hay equilibrio de género ejemplo de la federación y aquí está aquí está también el futuro de la revolución el gabinete del futuro de la revolución los jóvenes en formación y representa también y expresa el espíritu democrático de cómo fueron electos estos muchachos esta muchachada que hace y ejercita la democracia participativa y protagónica de nuestro pueblo en manos de la juventud yo quiero entonces invitar a la presidenta de la federación venezolana estudiante de educación media la ciudadana Jennifer Garbet para que rinde informe del cuarto congreso de la federación ante esta asamblea plenipotenciaria buenos días buenos días buenas tardes primeramente saludar en nombre de la federación venezolana de estudiantes de educación media a nuestra presidenta de la soberanísima asamblea nacional constituyente Delcy Rodríguez a los vicepresidentes y a la junta directiva en nombre de todos los estudiantes del país felicitar la labor que viene haciendo la asamblea nacional constituyente garantizando la paz de todo el pueblo venezolano nosotros venimos del cuarto congreso de la federación venezolana de estudiantes de educación media y presido a leerle el documento presidenta Venezuela es una sociedad que ha sido marcada por las acciones y luchas de los y los estudiantes patriotas aquellos que amamos a nuestro país hemos de soportar todo por el derecho a nuestra libertad y soberanía los jóvenes somos seres revolucionarios por naturaleza biológica la revolución es necesaria para el desarrollo y construcción de nuestra identidad y de la patria que queremos nuestros precedores tuvieron que soportar las humillaciones y maltrato de los gobiernos de la cuarta república siendo víctimas de la peinilla perdigonazos e incluso hasta la muerte solo por el hecho de pelear reivindicaciones justas y necesarias de dichas luchas provienen la obtención de muchos beneficios sociales y la ruptura de múltiples cadenas de opresión que se sintetiza en nuestra revolución bolivariana en la actualidad gracias a nuestro eterno comandante Rafael Chávez Fría y a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro hoy somos gobierno y estamos en contacto y articulación con las instituciones y organismos que conforman el Estado venezolano somos partícipes de las discusiones trascendentales para el Estado y la construcción de nuestra sociedad gracias a la visión inclusiva del proceso bolivariano sin duda alguna esta es una muestra del papel protagónico y prepoderante que hemos adquirido como estudiantes empoderados en tiempo de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media cita histórica que es producto de las elecciones y discusiones de nuestras aulas liceos municipios y estados del país ratificamos el compromiso de los estudiantes que luchan por la libertad y la defensa de la patria somos la voz de más de 70.000 voceros estudiantiles de todo el país somos la generación Chávez somos la generación OVE le hago entrega a formar a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente los resultados del cuarto congreso de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media Es importante resaltar que antes los estudiantes eran masacrados antes los estudiantes no tenían derecho a alzar su voz y hoy en estos años de revolución podemos decir que todos los estudiantes de Educación Media hemos sido reivindicados gracias a la Revolución Bolivariana unos estudiantes que ya no tenemos miedo a alzar la voz unos estudiantes que ya no tenemos miedo a defender lo justo unos estudiantes que estamos dispuestos en nuestras aulas de clase en nuestros liceos a seguir defendiendo una educación de calidad para todos los estudiantes a seguir luchando como dirigentes estudiantiles que sentimos las causas injustas de nuestros compañeros a seguir luchando en cada una de nuestras instituciones en los barrios en los pueblos por cada estudiante venezolano que ha sido reivindicado porque de algo estamos seguros y es que nos vamos a volver a la época en la Cuarta República donde los estudiantes eran masacrados donde los estudiantes eran callados porque gracias a la revolución bolivariana gracias al comandante Chávez y gracias al presidente Nicolás Maduro los estudiantes no callamos los estudiantes estamos dispuestos a seguir defendiendo lo justo a seguir luchando por la educación de nuestro país el día martes 21 de noviembre el día del estudiante fuimos recibidos por nuestro presidente obrero Nicolás Maduro estudiantes universitarios estudiantes de educación media y la directiva electa de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media donde una vez más se demuestra que la revolución bolivariana las puertas del Palacio de Miraflores son abiertas para todos los estudiantes y no nos reciben con perdigonazo no nos reciben con violencia sino que el presidente Nicolás Maduro nos hace un llamado para escucharnos le abre la puerta a todos los estudiantes y esa es una muestra de que el presidente Nicolás Maduro cree en esta generación que lleva las riendas del país cree en una generación que con ideas que sin vicio va a construir un mejor país un presidente que le pedíamos que le exigíamos que nos diera respuesta a una de las principales luchas de los estudiantes de los dirigentes que es el pasaje estudiantil y un presidente que ese mismo día nos dio respuesta a todos los estudiantes de educación media sobre el tema del pasaje estudiantil que afecta a todos los estudiantes de educación media un presidente que ese mismo día aprueba la rehabilitación de todas las escuelas técnicas del país que es una lucha que llevamos los estudiantes de educación media y que hemos sido reivindicados en nuestro cuarto congreso de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media participaron los tres voceros principales de cada municipio vocero integrador vocero contralor vocero activista más los tres voceros estadales más de mil voceros participaron en el cuarto congreso de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media además compañeros que vienen de un proceso democrático de un proceso electoral y le demostramos una vez más al país y a nuestro presidente Nicolás Maduro que somos la organización más democrática que tiene el país que somos la organización más transparente que tiene el país porque venimos desde las bases con nuestros dirigentes en nuestro cuarto congreso tuvimos mesas de trabajo tuvimos debates y tuvimos el acompañamiento del capítulo de la juventud de la Asamblea Nacional Constituyente donde además le pedimos a nuestro presidente Nicolás Maduro constitucionalizar el tema del pasaje estudiantil que es una bandera de lucha que alzábamos desde el cuarto congreso de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media y que en las mesas de trabajo debatíamos lo importante que es el poder originario lo importante que es esta Asamblea Nacional Constituyente que le sigue garantizando la paz a todos los venezolanos que día a día trabaja en los municipios en los barrios en las comunidades para todo el pueblo venezolano y que desde el cuarto congreso de la Federación los felicitamos y reconocemos todo el trabajo y toda la labor que han venido haciendo y que además esta Asamblea Nacional Constituyente tiene a cuatro compañeros que vienen de nuestra generación que vienen de la gran generación OBE como nuestro hermano Galinde constituyente y fundador de la organización Bolivariana Estudiantil como nuestra hermana Irimar Malavé quien fundó la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media como es la compañera Taina González que viene de nuestro movimiento y como es el compañero David Villalobos constituyente más joven de la Asamblea Nacional Constituyente estos compañeros vienen de la gran generación OBE una generación que fundó la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media para que los estudiantes nos organizaran más en nuestros liceos en nuestros municipios en nuestro estado y en el país para celebrar lo que para nosotros es una victoria y un logro más de la educación media que hoy en día podemos decir que llevamos cuatro años de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media y lo que viene y debatíamos también en este cuarto congreso que no nos podemos quedar con lo que ya tenemos sino que tenemos que exigirnos más porque hemos cometido errores por el momento de desgarrores atrás y exigirnos más y construir más para que las futuras generaciones puedan contar con una Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media para seguir alzando la voz para seguir alzando las reivindicaciones exigirnos día a día más y para eso está la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media que se compromete con todos los estudiantes del país que se compromete con todo el pueblo venezolano a seguir dando lo mejor de ella a día a día seguir exigiéndose más para que la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media le garantice un futuro mejor a las generaciones que están por venir en nuestro cuarto congreso debatíamos la importancia que tiene este poder originario en cada una de las instancias la importancia que tiene la Asamblea Nacional Constituyente que es una muestra más de que aquí están las bases que aquí está el pueblo un pueblo que además acompaña a todos los estudiantes de Educación Media y por eso es que nosotros le pedimos al presidente Nicolás Maduro que esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente nos juramentara el día de hoy tenemos muchos muchos retos por venir muchos retos que debemos cumplir muchos sueños que debemos alcanzar como movimiento estudiantil pero hoy más que nunca con la fuerza de nuestro comandante Chávez y con nuestro presidente Nicolás Maduro conductor de victoria hoy más que nunca este movimiento estudiantil asume los retos que están por venir y estamos seguros de que no nos doblegaremos estamos seguros de que no agacharemos la cabeza estamos seguros de que no nos rendiremos le iremos al mundo le iremos a todos los países que Venezuela cuenta con un movimiento estudiantil verdaderamente democrático y que ese movimiento estudiantil está subordinado a la asamblea nacional constituyente hoy más que nunca los estudiantes le damos las gracias a la asamblea nacional constituyente por mantener y garantizar la paz en nuestro país como diría el cantor del pueblo salí primera la sangre vieja no el sueño viejo y la sangre nueva pero dejando de ser pendejos esa esperanza será verdad ya que está la sangre joven la sangre nueva que hará ese sueño realidad la sangre joven y el sueño viejo pero dejando de ser pendejos esa esperanza será verdad ya que estamos y nos comprometemos con ustedes de la mano subordinados a este poder originario a seguir construyendo y asumir los retos que están por venir por eso es que hoy y le hago un llamado a la directiva de la asamblea nacional constituyente que se ponga de pie a la directiva perdón de la federación que se ponga de pie nos subordinamos al poder originario de la asamblea nacional constituyente y hoy más que nunca asumimos el reto con lealtad con humildad con amor el compromiso de seguir trabajando por nuestro país el compromiso de seguir luchando para cumplir el sueño de nuestro comandante eterno Juan Rafael Chávez Frías un comandante que confía en toda esta generación nueva en esta generación de oro en esta generación que asumirá las riendas del país por eso es que hoy nos comprometemos con el país nos comprometemos con la asamblea nacional constituyente a seguir a construir un país potencia un país productivo un país que construya lo mejor para las futuras generaciones seguiremos venciendo seguiremos construyendo y que viva la educación media que viva el poder originario que viva Venezuela que viva Chávez y Maduro muchas gracias ¡Aplausos! 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 Yo voy a dar la palabra a la constituyente Erimar Malavé, quien es vicepresidenta de la Comisión de Juventud de la Asamblea Nacional Constituyente y además fue la primera presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Ya me pusieron aquí que mi intervención tiene que durar cinco minutos, estoy leyendo ya aquí esto. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela, saludar a mis compañeros camaradas constituyentes y saludar a la organización más bonita que tiene Venezuela y de donde orgullosamente vengo, la Organización Bolivariana Estudiantil y la flamante Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Saludar a toda la generación OVE que hoy nos ve desde cada uno de los espacios y que hoy nos ve desde todos los rincones de Venezuela. Se me infla el pecho, se me infla el corazón, la emoción, el alma y el espíritu al verlo a ustedes aquí, muchachos. Al verlo vestido y recordar cuatro años atrás donde yo estaba, de donde vengo y de donde fundé. Yo estoy orgullosa de ustedes por siempre y para siempre. Hagamos una comparación para todo el pueblo venezolano y para los estudiantes que no están de acuerdo a nosotros y que hoy nos están escuchando. Antes, cuando los gobiernos no nos llamaban para ser partícipes de las políticas educativas, hoy vemos a un gobierno, porque se tiene que llamar así, a un gobierno que llama a los estudiantes a ser partícipes de las políticas y no solo a ser partícipes, sino a construir las políticas que ellos quieren para un mejor futuro. Antes, en la Cuarta República, y puedo dar ejemplo del Liceo San de Monaga, donde asesinaron a Guerra y Millán. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos y bienvenidas todas y todos a esta nueva emisión del Noticiero de la Patria. Qué gusto, como siempre, acompañarlos a través de esta pantalla. El gobierno bolivariano no se detiene en su jornada de trabajo, es por eso que está desplegado en todo el territorio nacional, brindándole beneficio y calidad de vida al pueblo venezolano. ¿Qué tal, Edgar? Hola, Daniela. Saludamos al pueblo de Venezuela que a esto ahora nos ve, nos escucha y los invitamos a que no se despeguen de sus pantallas, porque la información no se detiene y desde acá, desde este espacio, se la traemos de primera mano. Así arrancamos este Noticiero de la Patria. Como parte del plan de empleo del movimiento Somos Venezuela, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó el lanzamiento del plan Chamba Juvenil Vuelta al Campo desde el Palacio de Miraflores. ¡Gracias! 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 del plan Chamba Juvenil, insisto mucho en el plan Chamba Juvenil Vuelta al Campo, tiene que ser un plan hermoso, tenemos que enamorarnos del campo venezolano, de toda la potencialidad, la belleza, la vida al natural y ha llegado la hora de volver a los campos a sembrar, a construir, a hacer la patria desde el campo. Y todo lo que le negaron al pueblo, garantizárselo, trabajo, tierras, créditos, educación, vivienda, salud, todo lo que se le negó al país. El mandatario nacional hizo un llamado a todo el pueblo de Venezuela a formar parte de la batalla contra la guerra económica y velar por el cumplimiento de la ley de precios acordados. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó una ley que tiene carácter constitucional y de obligatorio cumplimiento, que es la ley para la fijación de los precios acordados de los productos de primera necesidad y de necesidad del pueblo de Venezuela. La ley de precios los precios acordados. Yo autorizo al pueblo a aplicar la ley en todos los lugares del país con su fuerza organizativa para defender al pueblo de los ladrones en la calle. El presidente Nicolás Maduro anunció que cuatro millones de jefas de hogares recibirán el bono navideño Cesta Ticket Socialista de 500 mil bolívares. A partir del primero de diciembre vamos a entregar cuatro millones de Cesta Ticket de 500 mil bolívares a 500 mil mujeres jefas de hogar. Cuatro millones más para defender el ingreso, para defender el derecho a la felicidad de la familia venezolana en las navidades. El ministro de comunicación Jorge Rodríguez ofreció detalles de los delitos contra el patrimonio, corrupción que involucra a directivos de la empresa filial de petróleos de Venezuela, Citgo. Han venido apareciendo cada vez más evidencias de al menos tres gravísimos crímenes que cometieron estos ciudadanos. ¿Qué fue lo que se encontró, presidente? Lo que se encontró es que la directiva de Citgo contrata dos empresas norteamericanas, las empresas Frontier Group Management y Apolo Global Management. Estas empresas tenían que buscar un refinanciamiento de la deuda de Citgo por cuatro mil millones de dólares y firman un contrato leonino. ¿Por qué es leonino? Porque el contrato decía que si consiguiera o no el refinanciamiento, igual había que pagarle hasta cuarenta y cincuenta millones de dólares a esa empresa. ¿Qué les parece a ustedes? Además que comprometían gravemente el patrimonio de la República porque se comprometieron en ese contrato para que hubiera deudas falsas de Citgo, que adquiriera Citgo, de manera de ir, como usted bien dice, apropiándose de la empresa Citgo a través de estos cuatro señores. Uno de los cuales se filtró en un cable de Wikileaks en el año 2014, el presidente de Citgo, José Ángel Pereira Ruinwick, que era informante del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y que informó al gobierno de la estrategia del gobierno bolivariano, del gobierno revolucionario, en la controversia que había con Conoco Phillips, el señor José Ángel Pereira Ruinwick. Pero resulta que un mes después que Citgo firma el contrato con estas dos empresas, estas dos empresas contratan otra tercera empresa llamada Mangore S.A.R.L., que es la empresa que recibía los dólares, los cuarenta y cincuenta millones de las dos empresas norteamericanas, los depositaba en Suiza y de allí le pagaban las comisiones a estos corruptos presos. ¿Ustedes saben quiénes aparecen como dueños de esas dos empresas? El venezolano Juan Carlos Gudiño Espinel, jefe de guarimberos en Weston, Florida. Aquí está la fotografía. Aquí está, pues miren la foto. Pueblo, reconocelo. Pueblo, reconocelo. Como parte de la reestructuración y recuperación de la empresa venezolana Citgo, el jefe de Estado anunció la designación de Asdrúal Chávez como su nuevo presidente. Desde la sede principal del Consejo Nacional Electoral en Caracas, el vicepresidente de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez, puso a la orden los medios de comunicación del Estado venezolano para la divulgación de la campaña electoral. Venimos a poner a disposición los espacios con los que contamos, en los espacios noticiosos de los canales del Estado, de los canales públicos, los espacios de opinión para que las candidatas y los candidatos se puedan expresar. De hecho, vamos a empezar a transmitir de forma completamente gratuita, en cadena nacional, en microcadenas nacionales, a partir del día de mañana, espacio de las candidatas y los candidatos de la oposición y las candidatas y los candidatos de la revolución para que a la opinión pública, para que a las votantes y a los votantes les llegue el mensaje que estas candidatas y candidatos quieran proporcionar. Y este miércoles, el gobierno bolivariano se desplegó a través de la Superintendencia Nacional de los Derechos Socioeconómicos en el Mercado de Huayca y Puro, en Caracas, con el fin de proteger al pueblo venezolano. Hemos ordenado rebajas que van desde el 10% hasta el 30% en la mayoría de los productos y además, a partir del día de hoy se incorpora la revisión que se cumplan con los precios que ya fueron publicados desde el día lunes y el día de ayer. Es decir, los primeros precios acordados, aclaro que no son precios fijados, son precios acordados con los diferentes sectores de la producción, distribución y comercialización adetal. Los 20 establecimientos fueron sancionados, fueron detenidas dos personas por acaparamiento y se llevó a cabo la venta supervisada de una gran cantidad de material del consumo, de la alimentación, de la dieta diaria del venezolano, entre los cuales podemos nosotros citar la harina de maíz precocida, la mayonesa, el aceite, entre otros rubros. Y con la inauguración del Liceo Nacional Hugo Chávez, el Estado de Monagas contará desde este miércoles con una nueva institución para la formación de los jóvenes de la entidad. En la Semana del Estudiante no hay mejor manera de celebrarla que construyendo, inaugurando el liceo para nuestra juventud. Este liceo que tiene 27 aulas, un comedor, dos laboratorios y que hoy hemos aprobar un conjunto de cosas, también en nombre del presidente Nicolás Maduro, como es la dotación de las tablets para todos los muchachos, para todas las muchachas. Nosotros los estudiantes nos comprometemos en cuidar, tener y mantener nuestra institución para todos aquellos estudiantes de básica que llegarán muy pronto a nuestra institución. Gracias a Nicolás Maduro Moro, cumpliendo hoy una vez más de nuestros logros, en honor a nuestro presidente Hugo Chávez Fría. El gobierno bolivariano comprometido con la educación pública y de calidad, realizó este miércoles la inauguración y ampliación de la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela en Por la Mar, Estado Nueva Esparta. Este es un proyecto para el cual nuestro presidente Nicolás Maduro Moro hizo un aporte de 3.485 millones de bolívares, que está o lo conforman la terminación del edificio número 11, el edificio número 12, el 11 es toda la parte administrativa y el edificio número 12 es la parte ya estudiantil donde se encuentran las aulas. En este proyecto se desarrollaron todo lo que fueron las tabiquerías, cerramiento, la parte eléctrica, todo el sistema de aclimatación de aire acondicionado, todo el sistema del servicio de agua potable, al igual que los pisos, los acabados y el Ministerio del Poder Popular de Educación Universitaria y Ciencia y Tecnología estuvo a cargo de lo que fue la dotación para este edificio. Y así finaliza esta nueva emisión, gracias por acompañarnos una vez más. Gracias por ser parte de este espacio por excelencia de la información. Somos el noticiero de la patria. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarle! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarle! ¡Bien! Seguro que sí. El día en que usted nació, nacieron todas las flores y en la fila del cumpleaños cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz, el día en océano. ¡Levantate de mañana, mi la fe ya amaneció! ¡Oh, muchachos! ¡Venimos todos con gusto y en la fila del cumpleaños! ¡Venimos todos con gusto y en la fila del cumpleaños! Volaron siete palomas por toditas las ciudades. ¡Hoy por ser su cumpleaños, le bendecían felicidades. ¡Hoy por ser su cumpleaños, le bendecían felicidades! ¡Hoy por ser su cumpleaños, le bendecían felicidades! Hoy, por ser su cumpleaños, le dimos a cantar. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. Gracias por su atención. Hemos recogido qué temas, qué métodos, qué instrumentos. Luego de ello, hemos tenido un trabajo en conjunto con la Comisión Constitucional. Hemos elaborado una propuesta de artículos que ya están en debate y estamos en una segunda fase. Bueno, quiero también reconocer que han sido justamente los estudiantes de Educación Media los primeros que han aportado en esta segunda fase de construcción del capítulo especial de la juventud. Allí propuestas concretas. Lo dijo la Presidenta, pasaje estudiantil. Han hablado de ellos de temas de salud para los estudiantes. Fortalecimiento de la educación, fortalecimiento del tema deportivo, cultural, productivo. Sin duda alguna, un elemento genuino como es esta Asamblea Nacional Constituyente. Un elemento que viene desde la raíz para construir y garantizar el desarrollo integral, no sólo de esta generación, sino también de las futuras generaciones. Por eso, jóvenes estudiantes, venezolanos, que hoy nos escuchan y que hoy nos ven, a ustedes este mensaje. El mensaje de ver la realidad. De entender que tienen en la revolución bolivariana todas las posibilidades reales de construcción de su futuro, de garantía de su vida, de soñar y de hacer posible esos sueños. A los padres también, a las madres de los estudiantes, de los jóvenes. Ustedes, que tienen esa responsabilidad y que estamos seguros aman a sus hijos, aman a sus hijas, a los abuelos, a las abuelas, de darnos cuenta. Tienen aquí realmente las herramientas para garantizar el futuro de sus hijos, para garantizar el futuro de su familia. Y esas herramientas nos las ha dado el Comandante Chávez. Y esas herramientas nos las ha dado el Presidente Nicolás Maduro. Por eso cierro también esta intervención con otras felicitaciones más. Y esas felicitaciones son, por supuesto, para ese hombre que ha venido como conductor de victoria y que además hoy está cumpliendo años. ¡Feliz cumpleaños a nuestro Presidente Nicolás Maduro! ¡Y gracias! ¡Gracias, Presidente Nicolás Maduro, por su lealtad! ¡Gracias, Presidente Nicolás Maduro, por su trabajo! ¡Gracias, Presidente Nicolás Maduro, por su amor para esta juventud! ¡Gracias, Presidente Nicolás Maduro, por siempre seguir los pasos de nuestro Comandante Chávez! ¡Estamos orgullosos de formar parte de la Generación Chávez! ¡Que viva la juventud venezolana! ¡Que viva la patria venezolana! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Muchas gracias! ¡Que venezolana! ¡Aquí, un reaño temporal! ¡Un reaño feliz! Yo quiero dar la palabra al constituyente Julio Escalona para que dé un saludo a los jóvenes que están hoy acá para juramentarse. La juventud experta de Julio Escalona. Gracias. Bueno, muy buenos días. Gracias a todos. Es un gran honor para mí pararme aquí frente a ustedes, no solo frente a mis compañeros constituyentes, sino a esta cantidad de jóvenes que están acá, que obviamente nos recuerdan el tiempo en que andábamos por ahí también, con esa camisa, ¿no?, soñando, luchando. Y como recordó uno de ustedes, enarbolando la consigna que es nuestra, estudiar y luchar. Y ustedes han heredado esa consigna y nos sentimos orgullosos de que la están cumpliendo. porque esas consigna no se olvidan cuando uno las aprende en esa época. Y nosotros la hicimos y la aprendimos. Y por eso aquí estamos. No hemos traicionado, no hemos abandonado esta lucha. Hemos pasado por momentos muy difíciles. Lloramos a muchos jóvenes. Porque varios. Porque varios. Varios. A todos los caritos. ¡A todos los cariños! ¡A todos los cariños! ¡A todos los cariños! Gracias. Gracias, varios de nuestros mejores compañeros, seguramente mejores que nosotros, mejores que yo, no están aquí para poder celebrar con ustedes un día como hoy, porque yo estoy seguro que cuando se haga la historia de estos tiempos, este día va a estar presente, porque... porque este día va a ser recordado, ustedes pueden estar seguros de eso, porque este día se tejen muchos sueños, muchas esperanzas, ahí sentadas, sentados con ustedes, y con nosotros, eso de sangre nueva, sangre vieja, y gente joven, es muy importante, ¿no? Por ejemplo, no está aquí el chino Valera Mora, que fue de los presos en la Universidad Central de Venezuela, el 21 de noviembre de 1957, porque el 21 de noviembre de 1957, la seguridad nacional entró a la universidad y se llevó a todo el que pudo. Y como algunos aquí, bueno, aquí no, pero aquí en el país, hablan de dictadura, yo quiero muy rápidamente decirles lo que fue una dictadura, porque por fortuna ustedes no lo saben, ¿no? Y ojalá no lo sepan nunca. Aquí está Fernando también, ¿no? Que sabe bien esta historia también. Ser detenido en la época de Pérez Jiménez, significa que usted se olvida del mundo que existe afuera. Si usted lo hace preso y está pensando que el mundo de afuera va a aparecer por usted, va mal, porque en la época de Pérez Jiménez, eso había que olvidarse de que el mundo de afuera iba a actuar por usted. No porque el mundo de afuera no quisiera, sino porque podía ni siquiera enterarse. Porque eso que hay hoy día, ¿no? Que hay una prensa que va, informa, que hay unos familiares que te pueden visitar, que hay unos amigos que pueden ir a ver qué pasó contigo, ¿no? Que hay unos tribunales que pueden actuar, que hay unos organismos internacionales que pueden intervenir. Nada de eso existía. Y usted no podía pensar que le iban a mandar un libro y que le iban a dejar pasar. Los presos se los arreglaron para conseguir libros por los medios que podían, ¿no? Pero no porque el derecho a la lectura, que eso lo tiene cualquier preso, no existía. La visita de la familia, olvidarse de eso. O sea, querer preso en la Seguridad Nacional particularmente era olvidarse del mundo y saber que usted estaba ahí y que usted tenía que resistir, resistir, resistir. No había otra palabra. Y por supuesto, resistir y soñar. Porque para poder resistir hay que soñar, hay que tener sueños, hay que tener esperanza. Entonces, resistir, tener esperanza y soñar en esas esperanzas fue clave de la vida de los jóvenes de ese tiempo. Nosotros podemos decir que cuando cumplimos 20 años o más o menos, derrocamos un gobierno. Y derrocamos la dictadura de Pérez Jiménez. Es decir, nosotros podemos dar testimonio. De que no es verdad, eso que decían algunos de nuestros viejos, papeles no tumban gobierno. Ustedes no conocen esa expresión, pero nosotros la conocimos. Porque yo recuerdo que el padre de un amigo nuestro, cuando después de caída la dictadura, regresó a su casa, su papá le dijo, caramba, pero papeles si tumban gobierno. Porque efectivamente, después del 21 de noviembre, nosotros los que quedamos en la calle, que fuimos muchos, no para un día sin que saliéramos a repartir papeles. En iglesia, en cine, en teatro, en paradas de autobuses, en la entrada y salida de los barrios, por toda la ciudad. Y el hecho que nos levantáramos el 21 de noviembre, cuando en general nadie quería oír ni saber, fue un mensaje para todo el país, de que sí se podía, que la dictadura podía ser derrocada. E inmediatamente, el 1 de enero, ocurrió el levantamiento militar del 1 de enero, comandado por el coronel Hugo Trejo. Alguien que hoy también debemos darle por lo menos un aplauso. Él produjo un libro que se llama La revolución no ha terminado, que vale la pena que lo busquen por ahí y lo lean, ¿no? Porque es importante, cuando alguien es derrotado, que diga con fe, la revolución no ha terminado. Bueno, y no ha terminado ni siquiera ahora, que estamos aquí, porque la revolución sí es verdadera, no termina nunca. Nunca. Bueno, aquí podrían estar Víctor Soto, el hermano de Fernández, y podría estar José Luis Luis, el padre de la Presidenta. Dos de mis hermanos más queridos, que ya no están, pero sí están, porque esto no es un lugar común. Dicho aquí no es un lugar común. Dicho en otra parte podría serlo. Están aquí, en cada uno de los corazones que palpiten esta sala. A esos, en las decenas de miles de nombres que quisieron ser borrados con su asesinato, están aquí. Y también hoy, le rendimos homenaje a los caídos en la lucha armada de los 60, de los 70, de los 80, a los caídos en Cantaura, a los caídos en Yaracuy, a los caídos en cualquier monte, en cualquier sierra, en cualquier montaña, en cualquier llano. Porque recorrimos peleando todo el país. Y cuando no fue suficiente el país, muchos fuimos a pelear afuera también. Y hay compañeros que murieron afuera peleando por la revolución, por la libertad, por el socialismo. Y hoy también tenemos que rendirle homenaje a ellos. Ahora viene el 23 de enero. Es también un aniversario muy importante. Sobre todo, porque yo quiero decirles algo que los historiadores de Venezuela no lo han querido recoger. Aquí se habla de la democracia puntofijista a partir del 23 de enero, ¿verdad? En las escuelas, en las universidades, cuando se hace historia, cuando se escribe en la prensa, se habla de una democracia puntofijista que comenzó el 23 de enero, ¿cierto? Eso no es verdad. Porque del 23 de enero al 7 de diciembre, cuando hay las elecciones que eligen a Rómulo Betancur como presidente, o el 13 de febrero del 59, que es cuando Rómulo Betancur toma posesión, hay el único periodo de democracia directa que posiblemente conozca la historia de Venezuela. Eso que se llama puntofijismo, en el año 58, es una manera como la historia ha borrado la historia de esos meses. Fueron meses claves para la historia de esta nación venezolana. Porque en mayo del año 58, el vicepresidente Nixon de Estados Unidos, enviado por el presidente Duit Eisenhower, visitó Caracas, es el único pueblo de este continente que ha impedido que un vicepresidente de Estados Unidos nos visite. No solo que nos visite, sino que fuese a colocar una ofrenda floral en la tumba del Libertador, en el Panteón Nacional. Porque los estudiantes y el pueblo de Caracas rodeamos el Panteón Nacional e impedimos que Nixon llegara. ¿Dónde se tomó esa decisión? En la calle. Yo no tengo tiempo de echar todos esos cuentos, pero un día, un día, cuando ustedes quieran, yo se los he hecho. Voy a echar uno más, con el permiso de la presidenta de ustedes. Uno más. En julio del año 58, porque ese año es decisivo, da un golpe de Estado a Jesús María Castor León, que era el ministro de la Defensa, que más era el comandante de los blindados. Y Castor León tomó Miraflores y rodeó Miraflores de tanque. Entonces, se leó una manifestación de la Universidad Central de Venezuela, encabezada por el heroico rector Francisco de Venanzi. Que junto con Jesús María Bianco, también rector, no poja de recordarlo. construyeron otra historia que un día será contada. No se preocupe, no me voy a poner ya esos cuentos ahora. Lo que sí quiero decir es que esa manifestación, nosotros tomamos la ruta de la Plaza Venezuela y tomamos la avenida principal de San Agustín del Sur, en donde mataron a Leonardo Ruiz Pineda. Y esa manifestación iba creciendo y fue creciendo. Y esa foto está en un periódico de la Universidad de esa época. Yo he mostrado esa foto y la gente no cree que haya sido aquí en Caracas. De la cantidad de gente que había ahí. Solo ahora, cuando Chávez ha convocado, hechos así, se ha vuelto a reunir tal cantidad de gente alrededor de Miraflores. Bueno, entonces Castor León tenía dos opciones. Para agarrar a los tanques, le plomo a esa gente, pero como éramos muchos, no nos hubiera podido matar a todos. Y los que hubiésemos quedado con toda seguridad, íbamos a tratar de tomar el Palacio de Miraflores. No hizo eso, lo cual habla bien de él, pues, se rindió. Es un gesto también muy significativo. Que alguien que tiene el poder de las armas, se abstenga de usarlas y se rinda. Eso lo digo también porque, de alguna manera, hay que reconocer ese gesto de ese general. Que fue vinculado a Pérez Jiménez, pero se reivindicó con ese gesto. Ahora, lo que quiero decirle es, ¿dónde se decidió eso? Marchar a Miraflores, rodearlo y todo eso. En la calle. Este año, 58, está lleno de historias de ese tipo. ¿Cuál democracia punto fijista? Fue la resistencia a eso que se estaba preparando que venía, ¿no? Cuento que les debo, ¿no? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué termina esto en la democracia punto fijista? Es importante saberlo, contestárnoslo, ¿no? Porque no ha sido contestado por nuestros historiadores. Tiene que ser contado por uno de nosotros que vivió ese tiempo. Para poder decir qué fue lo que pasó. Y yo voy a terminar. No quiero abusar de esta oportunidad que se me ha dado. Pero ya he abusado un poquito, pero disculpen, ¿no? No, se ha hecho otro cuento, después me encadeno. Bueno, un cuento más, pues. Nada más, uno. Bueno, aprovechen que ahorita doy ofertas. Este cuento es interesante porque estos otros hechos que mencioné son muy relevantes, ¿no? Visita de Enís, un golpe de Estado. Pero este hecho ocurre porque el gobernador de Caracas, el gobernador del Distrito Federal, era el general de La Rosa que era perejimenista. Porque se colaron muchos perejimenistas. Pero quizá hubiese sido mejor que cuando... El año, el 23 de enero, el año 58, esto es una derivación de este cuento, ¿no? Resulta que se constituye la Junta de Gobierno, una junta militar. Y en ella estaban el coronel Casanova y el coronel Romero Villato. Que eran perejimenistas reconocidos. Incluso el turco Casanova, como le decían, el coronel Casanova, es quien toma Maracay cuando el coronel Trejo se levanta en Maracay, ¿no? Entonces, podrán convencer que era perejimenista. Entonces, el pueblo sale a la calle, este es el primer hecho, y comienza a protestar contra esos coroneles que estaban ahí. Ese es un cuento más largo, pero lo cierro diciendo solo que el pueblo que se reunió logró sacar a esos coroneles de la Junta Militar. Y eso fue la prueba de que se podía, porque el propio 23 de enero se logró un hecho de democracia directa. Sacar, cambiar a una Junta de Gobierno, que ustedes podrán suponer que no es tan fácil. Pero voy con el cuento anterior. Los viejos cuenteros somos así. El otro cuento es que un simple ingeniero municipal, que se llama, porque todavía vive, Celso Fortúl, que era un hombre de izquierda, lo nombraron en esas cosas donde el poder no está definido, ingeniero municipal. Y a gente diría, bueno, un ingeniero municipal. Y ese ingeniero municipal se fue a los barrios de Caracas y comenzó a organizar a la gente. Y lo destituyeron de inmediato. ¿Qué pasó? Se lo pueden imaginar. Al día siguiente, ese pueblo octavo frente a la gobernación. No hubo una asamblea. Vamos a hacer una asamblea para ver qué hacemos. No, la gente por su cuenta se fue para allá y tuvieron que restituir en su cargo a Celso Fortúl. Bueno, ahora sí se acabaron los cuentos. Yo quiero terminar con una frase de un comunista chico-flobaco, héroe de la Segunda Guerra Mundial, Julio Fusik, que aquí muchos lo conocen. Él escribió un libro, él lo escribió en papelito en la cárcel y logró un policía que lo sacaba. Fue escribiendo por papelito y papelito, echando el cuento de esa época. Y su esposa, que salió en libertad, cuando cayó el fascismo y todo eso fue liberado, ella se puso a buscar esos papelitos y reunió un libro, que se llama, debe existir por ahí todavía, Reportaje al pie del patíbulo. O sea, él sabía que lo iban a matar, que lo iban a ahorcar. Y entonces fue haciendo el testimonio de esa época. Y nosotros, en los años 60, y luego también fue nuestro libro de cabecera, uno de nuestros libros de cabecera, porque describía la valentía frente a la tortura y frente a la prisión fascista. Él se inventó un primero de mayo una manera de celebrarlo. Como le deben dar un pequeño derecho a hacer gimnasia, inventó unos ejercicios en los cuales el ejercicio reproducía el martillo y la hoz y los policías no se dieron cuenta. Bueno, pero la frase de él, que me ha acompañado desde esa época hasta hoy y me acompañará siempre, dice, he vivido por la alegría, he luchado por la alegría, por la alegría he ido al combate, que la tristeza jamás sea unida a mi nombre. Gracias. Para cerrar este espacio de encuentro con la historia viva, yo voy a pedir unas palabras al constituyente Fernando Soto Rojas. Buenas tardes. compatriotas, compatriotas, camaradas de siempre. Ratificando lo que dijeron todos estos jóvenes y la juventud acumulada, yo quiero señalar tres aspectos que me parecen esenciales. Uno, no hemos arrancado de cero. de la historia, de la historia venimos para construir futuro, pero ese futuro está sobre lo que construyamos en el presente. Por eso, la juventud viene en todos los periodos estelares de nuestra historia haciendo presencia. con el general con el general Rivas en la victoria en 1814, con el timio Rivas en 1936, que lo mataron aquí, cerca de la antigua Universidad de San Francisco, con la generación del 60 y la generación del 28 con José Pío Tamayo, el que planteó en forma orgánica la idea del socialismo. De tal manera que la idea de la independencia con Rivas y Bolívar y la idea del socialismo con José Pío Tamayo están hoy presentes en las generaciones por lo menos del 60 con Jorge Rodríguez y con todo nuestro procerato civil y militar. Pero esa generación tuvo una limitación muy seria desde el punto de vista conceptual y tónico acumulamos fuerza. Esos cuentos que nos echó Julio son ciertos, pero hay que buscar la esencia de ese problema. Y hubo una reunión en la noche del 23 de enero hacia el 24 de diciembre de enero de mil ochocientos de mil novecientos cincuenta y ocho con el coronel Trejo y varios militares. Porque se acumuló una fuerza popular con la Junta Patriótica al mando de Fabricio Jeda y bajo la tachia que diseñó el Partido Comunista de Venezuela superior a todos esos partidos ADECO, PEI, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista militar para mil para el 24 de enero de mil ochocientos de mil novecientos cincuenta y ocho hubo una reunión con Hugo Trejo y porque teníamos el control de la unidad de votos blindados que estaba en Catia con el hermano Echela Vargas el macho Vargas Merina el control total de lo que era la juventud militar y todo lo que es fuerte triunas que ustedes lo están viendo hoy y el control de la fuerza militar en Maracay estaban disueltas los órganos de seguridad quedaba un poco de la Guardia Nacional y las policías estaban disueltas las de Caracas y estos militares le plantearon tumbar esa junta y articular que a la Junta Pateón y se aceptó la negociación Hugo Chávez este Hugo aceptó su jefe del del ejército y a los tres meses embajador por allá por Costa Rica se perdió esa oportunidad incluso cuando salió de embajador para allá fueron más de 200 oficiales a rendirles honores allá creo yo que había suficiente fuerza popular y de basa y suficiente fuerza militar muy superior al 4 de febrero de 1992 pero no teníamos una estrategia de poder y eso no esa estrategia después del poder nos viene con el el legado del comandante Chávez una recomendación sobre todo a los jóvenes porque la juventud es divino tesoro como lo dijo Rubén Darío pero no se vayan por la tentación ni por las ambiciones personales uno debe tener sus sus aspiraciones y sus cosas y tal pero tiene que ver la situación en su conjunto y en su totalidad en su relación presente y en su relación histórica y hacer algo así como una totalidad dialéctica para definir políticas y planes nosotros no podemos seguirnos peleando por cuestiones subalternas cuando uno lee a José Saramago que tiene un extraordinario libro el evangelio según Jesucristo uno no ve ese luchador contra el imperio romano luchando por ser alcalde de Nazaret ni ve a Bolívar cuando leemos el discurso el diario de Bucaramanga luchándose por ser alcalde de San Mateo ni a Chávez queriéndose ni al comandante ni al Fidel Castro todos los ejes revolucionarios queriéndose de allá del pueblito donde él nació y ni a nuestro comandante por alcalde de Sabaneta tenemos que albarnos de un espíritu de grandeza y combinar la paciencia con la impaciencia cuando yo los vi a ustedes mi mente tiró la flecha 65 años atrás allá en Altagracia de Orituco mi pueblo natal igualito con esos uniformes pero había que comprarlos nosotros hicimos una huelga en 1953 contra un justicia de un cura yo que siempre he sido ateo me la fijé con ese cura el padre Chacín Soto no familia mía pero estuvo allí nos levantamos 300 estudiantes que era lo que levantamos ese liceo por una semana al final pasamos a la clandestinidad la gente de residencia se asustó y fue una junta de notables a entregarme a mí a las jefaturas me pusieron 8 días y después me expulsaron para no estudiar más nunca yo nunca luché por ser ni alcalde ni concejal de Altagracia y estuve en muchas oportunidades porque venía de la fila de acción democrática en el año 58 uno de los tipos de dientes relevantes en Caracas nosotros estábamos por encima de Calandoles Pérez y de todos estos personajes por encima de toda esa gente esperamos 58 años después cuando volvía la gracia a Orituco pero con la fuerza acumulada de Chávez presidente de la asamblea nacional ese pueblo se votó de punta a punta de punta a punta entonces la pelea es peleando y yo estoy con la misma pasión y la misma fuerza como si fuera ayer gracias 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 ¡Gracias! Bueno, con esa emoción y esa fuerza histórica que despiertan nuestros jóvenes que están hoy acá, es difícil no emocionarse, es difícil no sentir la patria en la piel, porque ustedes no vienen de la nada, ustedes tomaron las banderas de muchos jóvenes que como ustedes se perdieron en el camino, pero ustedes tomaron sus sueños y los hicieron realidad. Ustedes son portadores de los sueños de libertad y de independencia de muchos estudiantes que quedaron en el camino luchando con la misma pasión, con la misma fuerza y con la misma emoción patria. Y cuando los vemos a ustedes acá y sabemos que aquí hay protagonistas de esa historia, o de quienes fuimos estudiantes, unos en dictadura, otros fuimos estudiantes en la otra dictadura de la democracia representativa, sabemos que el respirar, como decía el chino Valera Mora, para nosotros el amanecer era amanecí de bala, era un amanecer de combate permanente. Y ese mismo espíritu, queridos estudiantes de la Federación Venezolana de Educación Media, deben llevarlo a ustedes para defender el futuro. No vivieron la dictadura, ustedes no vivieron los estragos y el pasado ominoso de la democracia representativa que tenía en su seno el germen del fascismo. Pero ese enemigo histórico está agazapado y espera en cualquier momento lanzar sus garras sobre la revolución bolivariana. Así que con esa misma emoción histórica que los antecede, les corresponde a ustedes garantizar el futuro. Y un joven como ustedes también, que hoy está de cumpleaños, el presidente Nicolás Maduro, siendo como ustedes, fue un joven rebelde, revolucionario y combatiente en cada minuto de su existencia. Y ese mismo joven convocó este proceso constituyente con un capítulo muy especial, que es el capítulo de garantía de futuro para nuestros y nuestras jóvenes, para la juventud. Y tiene un sentido histórico, que es decir, defender la revolución bolivariana, defender el legado y la doctrina de nuestros libertadores, de nuestros mártires, de nuestros héroes, que le entregaron ustedes el estandarte de la libertad y de la gloria que nos antecedió. Fuimos el único pueblo, como lo dijo Julio Escalona, que no dejó llegar al panteón a humillar a nuestro libertador, a un vicepresidente del imperio estadounidense. El movimiento estudiantil en Venezuela jamás se rindió, jamás. Fue un movimiento combativo, fue un movimiento que resistió y que hoy está aquí con ustedes, victoriosos, protagonizando. Pero no en lo reivindicativo, sino en lo histórico, en la dimensión histórica. Ustedes son portadores del poder del pueblo y esta constituyente es la escuela del pueblo. Aquí vinimos nosotros a aprender con el pueblo y a ser el gobierno supremo del pueblo venezolano, del pueblo soberano. Así que con esa estirpe de libertadores y libertadoras, que yo la veo en sus rostros, que la sonrisa en la Cuarta República fue mancillada por las garras del fascismo, en ustedes hoy es sonrisa reluciente en los rostros de los jóvenes de nuestra patria. Y esa sonrisa debe perdurar por siempre. Que como lo dijo Julio, lo dijo el maestro Soto Roja, una revolución es una revolución por siempre. Y nosotros tenemos garantía y por eso todos los constituyentes y todas las constituyentes sentimos profunda emoción de tenerlos hoy acá, porque sabemos que está garantizado el futuro de la patria, pero de una patria soberana, de una patria para los venezolanos, de una patria que jamás será sumisa a los poderes imperiales. Así que yo voy a pedirles a nuestros queridos directivos de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, que se pongan de pie, porque vamos a proceder a juramentarlos ante esta Asamblea Nacional Constituyente y que quede así marcado para la historia. Ciudadana Subsecretaria, sirva por favor leer los nombres de los directivos de la FEDEN. Ciudadana Jennifer Garbet, presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Ciudadano Jan Salamanca, vicepresidente de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Ciudadana Vic Mauri Aquino, vicepresidenta de la Región Central de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Ciudadano Andy Zambrano, vicepresidente de la Región Centro Occidental. Ciudadana María Álex Pérez, vicepresidenta de la Región Occidente. Ciudadana Abril Ríos, vicepresidenta de la Región Los Andes. Ciudadano Yusnel Alvarado, vicepresidente de la Región Llanos Sur. Ciudadano Kevin Matamoros, vicepresidente de la Región Llanos Norte. Ciudadano Roy Mantovar, vicepresidente de la Región Sur. Ciudadana Génesis Canelón, vicepresidenta de la Región Oriental. Ciudadano Reyber Sepúlveda, secretario de Organización de la Federación. Ciudadana Tibayre Terán, secretaria de Formación. Ciudadana Ildimar Coronel, secretaria de Cultura. Ciudadano Israel Quintero, secretario de Deporte. Ciudadana Joana Poblete, secretaria de Trabajo Voluntario. Ciudadano Joigler Hurtado, secretario de Ambiente. Ciudadana Tiani Ledesma, secretaria de Comunicación. Ciudadana Dauci Sequera, secretaria de Control y Seguimiento. Ciudadano Jonayker Díaz, secretario de Convivencia y Paz. Ciudadano Jesús Anza, secretario de Asuntos Internacionales. Ciudadano William Alvarado, secretario de Ingresos Universitarios. Ciudadano Jefferson Tineo, secretario de Bienestar Estudiantil. Y Ciudadana Gabriela Guisa, secretaria de Finanzas. Es todo, ciudadana Presidenta. Yo quiero nombrarlos con los versos de la poeta Violeta Parra. Ustedes, estudiantes, son jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, como bien nos lo demostraron nuestros queridos combatientes de ayer y de hoy también. Y como decía la poeta, pajarillos libertarios. Ustedes, pajarillos libertarios, juran ante la patria, juran ante el pueblo de Venezuela, jamás traicionar ni apartarse del camino de nuestros libertadores. Juran ustedes defender las banderas y los sueños de aquellos estudiantes que quedaron en el camino en defensa de una Venezuela democrática, libre y justa. Juran ustedes trabajar por el pueblo de Venezuela, por la dignidad, por la inclusión, por la justicia social. Juran ustedes levantar en lo más alto y defender los intereses de los estudiantes para quienes fueron electos. Juran ustedes, queridos pajarillos libertarios, tomar las banderas de nuestros libertadores y elevarlos en lo más alto y lo más sublime, en los más altos valores de nuestra república. ¿Lo juran? ¡Lo juramos! Si así lo hicieren, que la historia se los reconozca como parte de un combativo movimiento estudiantil y de un movimiento estudiantil libertario e independiente de nuestra patria, sino que el pueblo de Venezuela os lo reclama. Quedan entonces ustedes investidos como junta directiva de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Europea. ¡Gracias! 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 Así es, quieren poder. Y lo seguirán teniendo. Ciudadanos, secretarios, sírvose, por favor, dar lectura al siguiente punto del orden del día. El orden del día de la materia de la presente sesión se ha visto en su totalidad, ciudadana presidenta. Agotada la materia, se levanta esta sesión y se convoca a los y las constituyentes para el próximo martes a las 3 de la tarde donde haremos despliegue de los constituyentes por todo el territorio nacional en defensa de los precios acordados y en fiscalización de los precios para el acceso de nuestro pueblo. Muchas gracias. 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 Gracias.